Vamos a otro punto más allá de la Ruta 5 Sur con Mónica Mejías, que también tiene el reporte de lo que está ocurriendo. Hola Pame, muchas gracias. Sí, precisamente estamos ahora en el kilómetro 250. Esta es la entrada norte a Talca. Este es el sector del Ircay, donde están esas letras tan bonitas, tan grandes, que dice bienvenido a Talca, ¿no? Bueno, hoy día se ven, las letras no se ven, de hecho, porque están tapadas alrededor de 15 o 17 camiones. Se han ido adhiriendo poco a poco durante esta jornada. Ha sido una jornada bastante tranquila, bastante pacífica en este punto, por lo menos. Porque hay tres más en la Ruta 5 Sur, en lo que es la carretera que corresponde a la región del Maule. Hay otro en Villalegre, hay otra concentración en Linares, en el sector La Isla, kilómetro 304, y otra en Parral. Según lo que nos contaban los conductores de Aso Trans Maule, que también son parte de quienes realizan esta gran convocatoria a nivel nacional, nos contaban que hace poco rato hubo una persona que fue atropellada por un camión que iba pasando por la Ruta 5 Sur hacia el norte, pero que ese camión se fue, dejó a esa persona, siempre está en la ayuda y escapó del lugar. Por lo tanto, es una situación que también Carabineros está rastreando. En este lugar, la verdad que no se ha cortado la pista en ninguno de los dos sentidos. Sin embargo, como podemos ver, aquí Luchito Almente que nos muestra los camiones, fíjense en el estudio que todos estos camiones están empadronados. Ellos llegaron a eso de las 5 o 6 de la mañana y los empadronaron a todos por estar ocupando la verma y por estar ocupando parte del pasto que tiene dispuesto el municipio en este sector para dar la bienvenida a Talca. Se espera que lleguen alrededor de 50 máquinas más durante la tarde, así que vamos a estar muy atentos a esta manifestación que pide seguridad, nos decían, recalquen seguridad, nos decían. Así es que vamos a estar con ustedes durante la tarde también para ver el desarrollo de esta actividad. Sí, recalcamos un petitorio que, claro, uno recoge mucho del malestar de los camioneros, pero también nos quedamos con lo que sucedía con Yerco Ábalos en el norte. Vamos a otro punto más allá de la Ruta 5 Sur con Mónica Pejías, que también tiene el reporte de lo que está ocurriendo. Hola, Pame, muchas gracias. Sí, precisamente estamos ahora en el kilómetro 250. Esta es la entrada norte a Talca. Este es el sector del Ircay, donde están esas letras tan bonitas, tan grandes, que dice bienvenido a Talca, ¿no? Bueno, hoy día se ven, las letras no se ven, de hecho, porque están tapadas alrededor de 15 o 17 camiones. Se han ido adhiriendo poco a poco durante esta jornada. Ha sido una jornada bastante tranquila, bastante pacífica en este punto, por lo menos, porque hay tres más en la Ruta 5 Sur, en lo que es la carretera que corresponde a la región del Maule. Hay otro en Villalegre, hay otra concentración en Linares, en el sector La Isla, kilómetro 304, y otra en Parral. Según lo que nos contaban los conductores de Aso Trans Maule, que también son parte de quienes realizan esta gran convocatoria a nivel nacional, nos contaban que hace poco rato hubo una persona que fue atropellada por un camión que iba pasando por la Ruta 5 Sur hacia el norte, pero que ese camión se fue, dejó a esa persona, siempre está en la ayuda y escapó del lugar. Por lo tanto, es una situación que también Carabineros está rastreando. En este lugar, la verdad que no se ha cortado la pista en ninguno de los dos sentidos. Sin embargo, como podemos ver, aquí Luchito Almenté que nos muestra los camiones, fíjense en el estudio que todos estos camiones están empadronados. Ellos llegaron a eso de las 5 o 6 de la mañana y los empadronaron a todos por estar ocupando la verma y por estar ocupando parte del pasto que tiene dispuesto el municipio en este sector para dar la bienvenida a Talca. Se espera que lleguen alrededor de 50 máquinas más durante la tarde, así que vamos a estar muy atentos a esta manifestación que pide seguridad. Nos decían, nos decían, recalquen seguridad, nos decían. Así es que vamos a estar con ustedes durante la tarde también para ver el desarrollo de esta actividad. Sí, recalcamos un petitorio que, claro, uno recoge mucho del malestar de los camioneros, pero también nos quedamos con lo que sucedía con Yerco Ablos en el norte. También sucedía, lo veíamos en Paine, también lo veíamos en el Maule. Eso es un bloqueo parcial. Cuando hay cuatro vías, dos para el norte, dos para el sur, en el caso de la Serena, donde estaba Ayerco en la región de Coquimbo, eso es un bloqueo parcial. Cuando solamente funcionan dos de cuatro. Si el caballero no lo quiere entender, eso es su problema. Por otro lado, también va el petitorio, que obviamente es atendible, pero el bloqueo parcial es lo que estamos haciendo en imagen. Y Carabineros lo ha dicho también durante la mañana, el corte de ruta es ilegal. Y si hay cortes de ruta, ahí van a proceder justamente a despejar los caminos para facilitar el transporte de todos quienes pasan por esa zona. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, Mónica, Pamela, Yerco. Muchas gracias por la información. Nos vamos a la pausa aquí en 24 Tardes.